Ladies y sus teclados Lo primero que miré nomás al cruzar la puerta Aquel hermoso par de piernas cubiertas por medias negras Desde un banco de la barra lanzaba miradas tiernas Prometiendo con sus ojos noches de pasión eterna Era una mujer extraña, se veía cara a su ropa Me acerqué y le dije hola puedo invitarte una copa Ella dijo al cantinero un champaña por favor Para mí dije un tequila pero que sea del mejor Ella llevaba medias negras de su bien me acuerdo yo Cuando le dije bailamos dijo claro porque no Su cuerpo pegado al mío la sangre me alborotó Y después de dos canciones en la boca me besó Allí en un hotel de paso las medias negras volaron También volaron mis ansias y en su cuerpo aterrizaron En sublime comunión nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más pero las fuerzas nos faltaron Despertó como a las nueve no sé a qué hora se marchó Solo allí en las medias negras que me dejó en el blot Le he buscado en aquel bar pero ya nunca volvió Me dejó sus medias negras pero mi alma se llevó Me dejó sus medias negras pero mi alma se llevó Madre de ahí está Seguimos avanzando con los temitas Claro que